Y ahora que todos se piensan que estoy bien y en verdad te echo de menos sin parar Y ahora que dime cómo se logra olvidar algo que no tuvo lugar Y ahora que, y lo hemos hablado un millón de veces, nos irá mucho mejor así Lo hemos hablado por tu lado, yo por el mío y aún así ¿Qué hago yo ahora con un millón de besos que no me dio tiempo a darte aquella vez? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y dicen que todo lo que empieza acaba Y esto terminó sin comenzar, lo hemos hablado un millón de veces Y ahora sí ¿Qué hago yo ahora con un millón de besos? No me dio tiempo a que ya ve ¿Y ahora qué? No me dio tiempo a que ya ve ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?